... Buenos días a todos y lo primero, bienvenidos a La Nave, que como todos conocéis, o poco a poco se va conociendo cada vez más, se está convirtiendo, gracias a vosotros, gracias a no solo los emprendedores y las startups que todos los días trabajan aquí, sino la gente que viene y que convierte a La Nave en un punto de encuentro de innovación y de emprendimiento. La nave que sus iniciales moradores, los trabajadores de la antigua fábrica Boticher y Navarro, le llamaban la catedral por la planta abovedada que tiene. Voy a abrir estas jornadas de innovación tratando de ser un poco disruptivo, dado que estamos hablando de innovación. Bueno, la idea es contar un poco las bondades y las maldades que tienen las nuevas tecnologías y sobre todo cómo afectarán a la modernización de la administración en particular y de la gobernanza de la sociedad en general. Inteligencia artificial en la administración pública. Bueno, empezamos presentando a esta señora, probablemente nadie la conoce, es una parlamentaria belga, hay miles en Europa. Hace 15 años, María Vindervogel se presentó, además iba por libre, por un distrito de Bruselas, y no tendría mayor trascendencia si no fuera porque fueron las primeras elecciones que en Bélgica se implementaba el voto electrónico. Se hizo con prudencia y, por tanto, se pusieron en los colegios electorales un ordenador, la gente votaba con ese ordenador, dando la casilla correspondiente, pero además, por seguridad, el ordenador imprimía un ticket que se metía en la urna, de manera que había una doble contabilidad. Bueno, pues, curiosamente, esta señora consiguió 4.610 votos, me acuerdo, una cosa así, y descolocó a todo el mundo porque no había tantos votantes en ese colegio electoral. Se contaron las papeletas y creo que salieron solo 500. Más de 4.000 le habían salido, no se sabía de dónde, se volvió a contar y, bueno, pues al principio esto debió de ser un fallo informático, algo que no tendría la mayor trascendencia, todos estamos acostumbrados a que nos falle el coche, no funciona la batería, a que no funcione el ordenador, no nos preocupamos de por qué es, pero esto tendría mucha trascendencia, era la primera vez que se utilizaba el voto electrónico, en este caso en Bélgica, y a esta señora alguien le había dado 4.000, algo más de 4.000 votos, 4.096, si queréis, para ir dándoos una pista. Por supuesto, se desmenuzó el software de arriba a abajo, se desmenuzaron los ordenadores de arriba a abajo, vino toda la gente de Intel, eran los profesores suyos, y se estuvo trabajando más de un año, y no se consiguió descubrir por qué. La clave estuvo en que el número de votos que había alcanzado de más eran 4.096, un bit flip. Había espontáneamente, había saltado un bit, el décimo tercero, 2 elevado a 12, del ordenador, y le había puesto un 1. Bueno, si nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros, y este problema de lo que le llaman el bit flip ha ocurrido alguna que otra vez, ahora ya cada vez menos, porque se toman medidas, no hubiera sido tan trascendente si no fuese porque estamos hablando de unas elecciones y de una votación. Si queréis saber un poco el motivo, es muy curioso. La conclusión fue que del cielo vino una partícula o radiación cósmica, que al incidir en las capas superiores de la atmósfera, produce, como todos sabéis, partículas subatómicas, y una de esas partículas incidió justamente en el sitio adecuado del chip para saltar un bit de 0 a 1. Bueno, eso se ha argumentado en muchos casos. Sabéis que en el throttle gate que le pasó a Toyota también dijeron que podían haber sido partículas de radiación cósmica. Se mostró que no, por supuesto. Pero en este caso sí. De hecho, provocó que en The Wall Street Journal, fijaos lo que decían, en la mayor parte de Europa la votación electrónica sale perdiendo frente a las papeletas. Esto es en el 2004. Es decir, no se llegaba a haber total confianza por este tipo de fallos. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez, afortunadamente, todos vamos convenciéndonos más de que tenemos que incorporar la tecnología. Lo que yo voy a contar hoy van a ser las cosas malas y peligrosas. Estoy haciendo un spoiler. Quedaos hasta el final del vídeo, que descubriréis cuál es mi planteamiento. Pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con que la informática falle o no falle. Por supuesto, se tomaron muchas medidas. Se vio que era una cosa que había ocurrido, incluso en algunos chips con las carcasas que venían de algunas tierras raras que tenían un poco más de radioactividad que lo normal que ocurría. Ahora ya la redundancia de los microprocesadores hace que esto no ocurra, o esperemos que no ocurra. Bueno, pues, ¿cuál es el tema principal? Pues el tema principal es que está habiendo ahora un cambio importante en la tecnología, en concreto en la informática, que le llamamos inteligencia artificial. Lo habéis oído miles de veces. Yo lo que no he oído es que alguien me explique qué es eso de la inteligencia artificial. Quizá yo no soy la persona más adecuada, porque yo utilicé la inteligencia artificial cuando era jovencito y cuando me dedicaba a estas cosas, y eso fue hace 25 años, algo así como en la época de la infancia. Pero básicamente consiste en conseguir inteligencia. Un sujeto que tiene una propiedad de leer, el verbo leer en latín, que además de leer es elegir, entre varias cosas. La inteligencia consiste en la capacidad que tiene un ser de elegir entre varias opciones, quizá de las mejores definiciones. ¿Y esto de la inteligencia artificial de dónde viene? Bueno, pues tradicionalmente todos conocéis que la informática lo que nos permitió era mediante unos algoritmos muy deterministas poder ordenar cosas, poder tratar los datos, y hasta ahí era todo muy fácil. Porque yo sabía desde el primer momento que yo programaba un ordenador los resultados que iban a dar, sin ningún tipo de duda, desde el primer momento. Cuando esto se sofistica y empezamos a tratar de modificar esos algoritmos o de evolucionar esos algoritmos para que utilicen o bien una lógica un poco más complicada que la básica lógica cartesiana, lo que se llama lógica borrosa, facilogic. Siempre cuento el chiste del andaluz que me dijo es mejor una facilogic en una dificil. Yo me partí de risa cuando lo dijo en la ponencia hace 25 años, lo cuento y nunca se ríe nadie, pero a mí me hizo mucha gracia. Y por otro lado, tratar de montar algoritmos con lo que se llaman redes neuronales, que consiste en que funcione un sistema muy sofisticado, pero muy parecido al cerebro humano, que es muchísimas interacciones de neuronas, de unidades de cálculo muy sencillo, que van modificando su valor, van aprendiendo para llegar a un resultado que una vez que se les hace un sistema de aprendizaje, llega a los objetivos que nosotros queremos. La diferencia fundamental es la complejidad. Este tipo de algoritmos son sistemas complejos. Por sistema complejo, se entiende en física, no es una forma de hablar, es claramente todo aquel sistema que es muy sensible a cambios, lo que se llama un sistema caótico. Un sistema caótico no quiere decir que es algo que esté desordenado, desordenado tiene que ver con que no encuentro las cosas, con que no hay información, se pierde información. Un sistema caótico tiene que ver con que cualquier pequeño cambio respecto a cómo yo estoy funcionando normalmente, tiene unos cambios muy grandes. Un sistema normal es un péndulo, todo el mundo sabe dónde va a estar el péndulo en el instante siguiente. Un sistema caótico es simplemente un péndulo que tiene dos ejes, no uno. Imaginaos si esto lo voy subiendo, subiendo, subiendo. Ya es absolutamente impredecible. Esa es una de las grandes preocupaciones. La inteligencia artificial nos está llevando a poder abordar problemas tremendamente complejos, pero se convierten en sistemas caóticos. Y eso, de cara a la administración, da mucho miedo cuando uno se lo plantea de manera despacio. Ese miedo tiene varias implicaciones. La primera es el lado positivo. A todo el mundo, y los últimos años lo estáis viendo, se ha emocionado con la inteligencia artificial, ha visto el potencial que tiene, y todo el mundo lanza estrategias nacionales de inteligencia artificial. Por supuesto, la propia comisión, pero España, Inglaterra, Alemania, Argentina, y podría seguir dando países, 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 Francia, etcétera, etcétera. Ese es el lado positivo. Vamos a abordar la inteligencia artificial. De hecho, ha habido un cambio en el modelo, en el caso de Europa, ya está superpuesto, y es que, a diferencia del resto de las tecnologías que trataba de fomentar Europa, en donde se intentaba que se centralizara o se especializara alguna región, una o dos regiones europeas, en cada tecnología, la electrónica en un sitio, la automoción en otro, la aeronáutica en otros pocos sitios, en el caso de este libro blanco que he pasado de la Unión Europea, ha cambiado radicalmente de planteamiento, y lo que expone, lo que quiere la Unión Europea, es que todos los Estados miembros tengan al menos un punto de referencia de inteligencia artificial. Lo considera tan relevante que quiere que se extienda, que se especialicen todos los países, todos los Estados miembros. Este es el lado positivo, el de que, fijaos, todos los, por supuesto, todo el sector privado se ha volcado a tratar de asumir esta tecnología. Nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, en un par de semanas, es decir, que es no una primicia porque ya lo hemos anunciado, pero en un par de semanas vamos a abrir un centro dedicado exclusivamente a inteligencia artificial, un centro que tiene la peculiaridad que, aunque lo abre el Ayuntamiento, colaboran muchas empresas tanto oferentes, tanto generadoras de esta tecnología como demandantes de esta tecnología, y nuestro objetivo va a ser convertir, es un poco una cosa de las que queremos, convertir la ciudad en un referente o no perder, por lo menos, el carro de estas tecnologías. Por supuesto, en ese centro también queremos aplicar la inteligencia artificial a modernizar el Ayuntamiento, a modernizar la administración, y aquí es donde nos empiezan a surgir todas estas dudas que yo he comentado. Este es el lado positivo, pero el lado más delicado es, bueno, pues, ¿cómo vamos a asimilar esta tecnología que parece tan delicada y a la vez que parece, pues, que tiene un potencial infinito? Pues, en nuestro caso, ya ha habido muchos movimientos en Europa. El primero de ellos, seguro que lo conoceréis todos, ¿no? Hace unos años, en 2017, hubo una propuesta, ese es el informe, en el que una eurodiputada, ya no lo es, en 2019 dejó de serlo, pero bueno, una eurodiputada, de Luxemburgo, precisamente, es curioso, planteó una serie de reglas y de normas para controlar estas tecnologías. Fue muy curioso, debió de leer un poco a Asimov, de hecho, en el informe, explícitamente, hace mención a las tres reglas de la robótica del libro de Yo Robot, de los cuentos de Yo Robot, y ella planteó seis leyes, seis normas, muy curiosas, ¿no? Las primeras, pues, bueno, pues, muy sencillitas, toda máquina tiene que tener un interruptor de emergencia para que se pueda parar, ella pensaba, bueno, si puede controlar nuestros datos, puede llegar a controlar nuestras vidas, de alguna manera tenemos que poder pararla, pues, está muy bien, no podrán hacer daño a los seres humanos, la primera ley de los robots, de la robótica de Asimov, no podrán generarse relaciones emocionales entre humanos y máquinas, así aparecía en el informe, una cosa muy singular, todos estamos deseando ver qué tipo de máquinas estaba pensando, pero, bueno, ahí apareció, fijaos, más allá de la broma o de la gracia, porque esto suscitó, como os podéis imaginar, pues, muchísimos chistes, más allá de eso, se esconde un planteamiento, aquí subyace, un potencial enorme, si alguien plantea esto, es porque considera que el potencial que tiene la inteligencia artificial está fuera de todo lo que hemos visto en las máquinas hasta ahora. Bueno, un seguro obligatorio, es algo muy típico, derechos y obligaciones para los robots, desafortunadamente, me he equivocado, tenía que haber puesto los dos últimos puntos que son los más importantes, arriba, por si no los veis, lo leo. El punto 5 decía derechos y obligaciones para los robots, ahora lo veremos, y el punto 6, una de las obligaciones, obligaciones de pagar impuestos. Esto da mucho que, para reflexionar, de hecho, yo he oído varias veces que los robots van a pagar impuestos, yo no sé si es porque alguien ha leído un poco por encima, no sé si conocéis el libro Sapiens de Arari, de Donald Arari, que habla un poco de la evolución cultural del ser humano, y en donde plantea que una de las grandes innovaciones de la sociedad, de nuestra cultura, fue, a nivel económico, la creación de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas permitieron desarrollar economías independientemente del individuo y, por tanto, tener una capacidad de riesgo sin límites. Yo creo que aquí se han liado un poco, aquí particularmente es mi opinión, pero toda sociedad anónima tiene detrás un ser humano que es el que realmente tiene los derechos y las obligaciones porque es el responsable y aunque se le separe su vida particular de su vida empresarial, de su vida profesional, no existe un ente que sea una sociedad anónima. De la misma manera que parece muy extraño plantear que existe, que pueda existir un ente que sea un robot al que se le den derechos y obligaciones. Pero ahí quedó. Esto no ha salido adelante. Hubo un cambio ya sabéis en 2019, pero es un tema interesante porque esto lo que subyace aquí es que tenemos mucho miedo a, como todos, tenemos siempre miedo a las incertidumbres y la inteligencia artificial nos plantea pues mucho miedo y cuando se plantea si tiene miedo, una de las cosas que es natural en el ser humano es que se pide que alguien lo controle, que se regule y esto es un poco la base que quiero exponer aquí. No quiero sentar cátedra ni muchísimo menos, pero sí que todo el mundo por lo menos reflexione sobre qué hay que hacer con las nuevas tecnologías cuando aparecen. Los planteamientos son muy claros, ¿no? Oye, pues que alguien lo regule es ahora el mainstream, es ahora la corriente general. Si hablas incluso con las empresas, incluso con las empresas que utilizan la inteligencia artificial nos dicen a la administración oye, tenéis que regular. ¿Qué es eso de regular? Sí, sí, me tenéis que decir cómo tengo que hacer los algoritmos y yo lo hago y me quedo tranquilo. Ya bueno, pero ¿y por qué yo voy a saber cuál es la mejor forma? Porque eres el gobierno, eres quien nos gobiernas y entonces tú no tienes ninguna mala intención. Bueno, eso está muy bien que piensen así de la administración pero no olvidéis que en la administración somos seres humanos igual que las empresas. Si hay malos en las empresas digo yo que también habrá malos en la administración y si hay gente buena en la administración digo yo que cuando haces la oposición no te preguntan por tus bondades. Así que sí que me gustaría dejar abierto este planteamiento. ¿Quién tiene que regular o si se tiene que dejar una evolución natural? Y esto es muy importante por lo siguiente. El mainstream, la corriente general ahora es que la administración regule y entonces nosotros que somos las empresas pues nos ceñiremos a esa regulación. Eso tiene varios problemas. Podía funcionar muy bien hasta hace unas pocas décadas pero ahora resulta que la tecnología que en la tecnología estamos compitiendo muchos países o muchas regiones del mundo. No cabe duda que una regulación nos garantiza seguridad pero también nos restringe la innovación y restringe el desarrollo. Y existen otras regiones del mundo hay un ejemplo muy claro con el nacimiento de internet en donde os le recuerdo a todo el mundo que la World Wide Web fue creada en Europa en el CER en Suiza y sin embargo a fecha de hoy pues siempre se dice en todos en todos estos informes que Estados Unidos nos va ganando por 31 a 0. 31 a 0 quiere decir que las 31 primeras empresas del mundo digital del mundo internet son americanas. La 32 ya es una europea. Es decir absolutamente abrumador. Y uno de los motivos es bueno sí ellos fueron un poco los que en donde nació internet recuerdo que la web nació en Europa pero también la filosofía que tienen de que la regulación allí se hace o se hacía por el sector privado por quien genera la tecnología y la regulación aquí en Europa se hace básicamente por el gobierno por el sector público. Insisto que no quiero decir que es mejor y que es peor solamente quiero que se queden abiertas los distintos planteamientos. El hecho de que la tecnología la desarrolla en otros entornos otros países tiene un problema muy grande no sólo el económico. Si pasase eso con la inteligencia artificial y ahora ya no somos dos jugadores en el tablero sino que Asia es un tercer jugador al mismo nivel el hecho de que otro desarrolle la tecnología lo que va a implicar es que tú acabarás adquiriendo esa tecnología que no es tuya y cuando la acabes adquiriendo ya puedes poner toda la regulación que quieras que no servirá para nada porque la regulación la pondrá de facto quien genera esa tecnología. Nosotros podemos limitar la entrada de juguetes de otros países porque no cumplen unas normas al final nos da igual comprar juguetes europeos que juguetes asiáticos y ya se adaptarán ellos a las normas no pasa nada pero eso no se puede hacer con las nuevas tecnologías porque dependemos de ellas nosotros no podremos decir no queremos adquirir internet porque no está suficientemente regulado no queremos adquirir estos algoritmos de inteligencia artificial para nuestras administraciones porque no están suficientemente regulados porque la diferencia de eficiencia y de ser competitivos será abrumadora tendremos que asimilar una tecnología que han generado otros y eso es un problema muy grande termino con otras reflexiones que me parecen interesantes en el siglo XVII principios finales del XVI en el XVII hubo un cambio muy grande sobre todo en Europa y aparecieron bueno pues estos pues estos preilustrados lo que luego generarían la ilustración todos estos científicos que hicieron un cambio radical en la forma de pensar en Europa Newton Leibniz Pascal por supuesto cambiaron la forma de ver el mundo a partir de ese momento se pensó que todo se podía entender con la razón de hecho de hecho eso dio eso dio lugar a que unas pocas décadas después ya en el siglo XVIII apareciese ese movimiento sobre todo en Francia donde va a aparecer que es la ilustración que tuvo sus variantes porque Kant no era francés y fue quizá el que mejor definió en su libro qué es la ilustración de qué es la ilustración la salida de la infancia intelectual en la que voluntariamente el hombre se había asentado así lo definió Kant estoy hablando de la ilustración porque esa corriente ideológica que provenía de que en la ciencia nos creíamos que sabíamos todo luego ya en el siglo XX nos dimos cuenta que no teníamos absolutamente ni idea de ciencia pero nos creíamos que sabíamos todo generó esa corriente que está pues tan 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 bien también opinada todos opinan muy bien de la ilustración pero generó una corriente que que consideró que se podían hacer las cosas perfectas fijaos un poco el movimiento artístico también era muy parecido se podían hacer las cosas perfectas y eso dio lugar a una serie de pensadores que plantearon que también se podían crear sociedades perfectas estaba muy claro si la ciencia me decía perfectamente cómo funcionaba la naturaleza si yo podía organizar perfectamente la sociedad ya no había ningún problema los hombres no tendríamos que que matarnos entre nosotros que pelearnos entre nosotros el resultado fue que a finales entre el 18 y el 19 bueno incluso en el 20 no paramos de matarnos y todos por defender esas ideas que estábamos convencidos que eran perfectas lo cuento solamente para terminar mi exposición diciendo que uno de los peligros que puede tener la inteligencia artificial es considerar que puede ser la que organice perfectamente a las sociedades os pongo un pequeño ejemplo imaginad que yo quiero hacer una administración totalmente burocratizada la fantasía de Max Weber y entonces todos van a ser algoritmos tremendamente sofisticados muy bien enseñados y yo no necesito solo necesito programar esos algoritmos de manera que los procedimientos en general en la sociedad están perfectamente regulados una máquina es la que me dice cómo se tienen que hacer las cosas lo que está bien y lo que está mal ¿qué pasaría entonces con los indultos? ¿vale? el indulto es una potestad que tiene el gobierno para modificar la decisión de otro de los poderes del Estado que es el poder judicial no me meto en si debe haber indultos o no pero eso no puede encajar para nada con una inteligencia artificial porque si la inteligencia artificial hubiera concluido que tiene que haber un indulto para este caso concreto ya lo habría aplicado cuando se enjuició ese caso concreto bueno no quiero seguir extendiéndome más porque nada más lejos de mi intención que asustaros con lo que puede ser la inteligencia artificial a lo largo de estos dos días la palabra inteligencia aparece siete veces en el programa lo cual quiere decir que no cabe duda que está siendo y va a ser cada vez más la estrella de la modernización de las administraciones y lo que sí que he querido es un poco poder mostrar la gran cantidad de incertidumbres y de abanicos y de posibilidades que tenemos con las nuevas tecnologías y que todos ustedes deberían reflexionar para no quedarse con lo primero que surja porque va a haber muchísimos cambios muchas gracias a todos aplausos gracias